Me encuentro con el jefe del Departamento de Obras Públicas de la Corporación Municipal de esta ciudad de Oranchito. Ya se ha comenzado hace un mes la limpieza en el Campo Santo de esta ciudad y también tomando en cuenta que se aproxima una fecha muy emotiva al Día de la Madre. Nos cuenta don Lino Ramírez que ya un equipo fuerte, por cierto, trabajando por parte de la municipalidad en este sector. Porque el cementerio estaba siendo objeto de críticas porque estaba descuidado en relación a la limpieza que se le debe dar. Era un buen tiempo como para comenzar una limpieza exhausta y que se nos aproxima el Día de la Madre para que toda la población de Oranchito que viene aquí, que es un día más concurrido que otros. O sea, de repente sí hay personas que frecuentan sus difuntos, pero ese es un día más concurrido por llamarse el Día de la Madre. Y como dice el dicho, madre y alma, solo hay una y es donde más se concurre. Hemos estado siendo veedores del trabajo que se ha estado haciendo. Un muy buen trabajo donde, aparte de limpiar la maleza, que hablábamos con el ingeniero José Tomás Ponce Pozas, que necesitábamos el apoyo de áreas verdes. También se habló con el amigo Marco Tulio Orellana. Se mandó a hacer la limpieza del cesto, pero nosotros seguimos haciendo esa limpieza. Quedan trozos de madera, quedan piezas de concreto, quedan piezas de metal. Que eso va quedando ahí, va generando criaderos de zancudos. Hoy todo el mundo habla del COVID, pero se nos olvida que existe el dengue también. Y que también, después que pasa el Día de la Madre, también se encuentra ese otro problema, que quedan flores. Donde las flores, acuérdense que mayo, supuestamente antes llovía, eso almacena agua y eso también genera otra proliferación de una enfermedad, que es el dengue. Y sobre todo, don Lino, lo importante en esta ocasión es la generación de empleo, que se está haciendo parte del ornato en el Campo Santo. Exacto, de esa manera también nosotros podemos generar algún tipo de empleo para aquellas personas que necesitan, aunque sea poco para algunos, pero para ellos es importante llevar el alimento a su casa. Y se emplea personal femenino, más que todo, para que haga este tipo de limpieza. Nos acumulamos con el área de tren de aseo, que ahora mismo tenemos un camión aquí cargándolo. Cada día se sacan basura, cantidades de basura, y se está llevando de a poco con tren de aseo. La misión es que mañana, pasado, esté terminado. Si no podemos, tal vez en un 100, porque no vamos a desconocer que habíamos dejado olvidado este tipo de limpiezas. Pero por lo menos vamos a tener un 90 y vamos a seguirlo haciendo de aquí para allá, para que este cementerio donde están muchos, creo que todos los lanchitos, tenemos aquí algún ser querido, un amigo, un familiar, un vecino, sea digno de ser visitado con la limpieza que se mantenga necesaria para que uno pueda venir aquí y no tener el miedo que se le va a enredar una culebra o se le va a meter un clavo en una sandalia o en un zapato. Dicho de esta manera, por lo que hemos observado y hemos escuchado acá el trabajo, como lo ha dicho también don Lino Ramírez, el día domingo nuestro cementerio general va a lucir en óptimas condiciones. Esperamos nosotros de que este mantenimiento continúe permanente en este sector para que, como dicen las familias, vienen a visitar a sus difuntos, puedan tener un mejor ambiente agradable. Para Canal 32, con las imágenes de Moisés Puerto, Ulfro Caro informando. ¡Gracias!